Usted Gómez Cerda, ¿cuáles son esas leyes que tenemos para proteger, por ejemplo, los adultos mayores pero que no se cumplen? Bueno, ya te he mencionado lo que dice la Constitución, lo que dice la ley de envejeciente y la ley de seguridad social. ¿Pero qué dicen? ¿Cuáles son esos puntos que no se están cumpliendo? Protecciones en cualquier parte del mundo. Cuando un adulto mayor tiene derecho a protección para comprar, para viajar, para transportarse, para comprar vivienda, todo lo que tiene que ver, hay un privilegio para los adultos mayores. Aquí no hay ni un derecho, ni un derecho. El único derecho que tenemos que no hacemos fila en los bancos es lo único y eso no está establecido en la ley. Pero lo que quiero decir, lo que estamos hablando es sobre la reforma laboral. ¿Qué es lo que hay que reformar? Por ejemplo, la Constitución establece el derecho al trabajo y dice que tienen que tener una protección al trabajo, que no se puede hacer nada contra la voluntad. Sin embargo, en los empleados públicos, en los empleados públicos, se desvinculan a los empleados. Desvincular quiere decir lo echan a la calle sin derecho y eso hay que reformarlo. Eso no se puede permitir que una persona que haya trabajado, digamos, 20 o 30 años, porque viene un nuevo funcionario o viene un nuevo gobierno, lo echan a la calle. Eso está contra el derecho de los trabajadores. Por ejemplo, aquí se lucha por el salario. ¿Y qué pasa con el salario? Podemos hacer una lucha y se consigue un 10% de aumento de los salarios, pero eso beneficia un 25% que son los trabajadores formales. Pero cuando usted va a una farmacia o va a un supermercado, no le preguntan si a usted le aumentaron ese 10% o no. A los que están en el sector informal le cobran, no 10, 15%, y eso hay que reformarlo. Tiene que haber un control de precio que proteja a los trabajadores. Aquí no hay control de precio en ninguna parte y estamos hablando de que el 57% se le aumentan en los supermercados, se le aumentan en las farmacias, los productos de primera necesidad y nadie lucha por esa gente. Y nosotros tenemos que ver que no es solamente por el salario, porque el salario a quien beneficia es al 25%, pero el 57% de los que están en el sector informal y los empleados públicos no se benefician de esos aumentos. José, pero la mayoría de los emprendedores son sus propios jefes. Ellos tendrían que, porque hay muchas empresas de un solo dueño, que el mismo o los dos dueños son los que están. Estamos hablando de los asalariados. Ah, los asalariados sí. Pero a los asalariados sí se le aumenta. Se le aumenta al 25%, pero el 75% queda descubierto. Al sueldo mínimo es el que se aumenta generalmente, el sueldo mínimo. El otro empleado a veces... Esas son las reformas que hay que hacer, porque la situación no se puede ver. El 80-20, que es de lo que se va a reformar, el artículo 135 del Código de Trabajo dice que el 80% tienen que ser trabajadores nacionales. Eso de poner 20, arreglarlo para poner 20, porque se entiende que si el 80% son nacionales, el 20% son extranjeros. Y aquí en los ingenios azucareros trabajaban, no el 20%, no. El 80% eran extranjeros. No solamente en los ingenios, en la construcción, en la agricultura. En el tiempo anterior, antes, ahora, en la construcción, en trabajos agrícolas, hay un porcentaje, no 20, no. Más del 60% son extranjeros. ¿Y quién le llama la atención? Nadie le llama la atención. Entonces, no hace nada uno con renovar, con reformar cosas que no se cumplen, porque no hay voluntad política. Yo siempre he dicho, José, yo siempre he dicho que habría que ir bajando ese porcentaje poco a poco, porque de nada nos vale decir un 80-20, cuando sabemos que en la construcción no es un 60 y en la agricultura menos. Es un 80%. José, le quiero preguntar a Pepe Abreu, ¿hasta qué punto eso puede reformarse? Porque es que ya eso es algo establecido y yo creo que lo que habría que hacer es poner no un 80-20, sino poner un 50%, por ejemplo, irlo equilibrando hasta quizás llegar a un 20. Y en cuanto al control de precios, lo veo muy difícil. Lo que se propone actualmente es eso, de hacerse respetar el 80-20 y eso no se va a hacer. Déjenme explicarle un poquito ese tema, porque creo que estamos confundiéndonos sin necesidad. Lo primero es esto. Recordar que el 80-20 se estableció en el Código del 51, en el Código Trujillo. Recordar siempre que la industria primigenia dominicana es la industria azucarera, azucarera. Y recordar siempre que los dominicanos nunca cortaron caña, para que lo sepamos. Desde el origen, el dominicano repudió el corte de caña, porque el campesino dominicano en la ruralidad veía el tema de los ingenieros azucareros como un desplazamiento de su tierra. Y entonces, ¿quiénes venían a cortar la caña desde el origen de su industria? Los haitianos. Venían los haitianos, hermanos. Y a los trabajos más especializados, ¿quiénes venían? Los sileños, de la silla de Sanquí, por eso le llaman Cocolo, ¿verdad? Esos apellidos Cocolo que tenemos por ahí. Y venían, ¿sabe quiénes también? Los puertorriqueños. Sí. Puertorriqueños también. Entonces, así se conformó esa primera industria nuestra, deshabilitada de una participación importante. Por eso, el Código dice también, y decía el Código Trujillo, que el 80-20 exceptuaba a los trabajadores de zafra, ¿entiendes? Y de agricultura lo exceptuaba, ¿por qué? Porque se sabía que no iban a encontrar una mano de obra dominicana que asumiera ese tipo de labor. Pero ahora, en lo que se está planteando ahora, ¿qué es lo que se está planteando? Lo que se está planteando ahora es que la capacidad sancionadora del ministerio aumente para evitar el desplazamiento de los dominicanos por los extranjeros y proteger la mano de obra nativa, porque el Código dice, además, Mónica, que esto es lo más importante, que el 80-20 se aplica, pero que en los casos en que se necesiten trabajadores que tienen capacidad, que requieren capacidad técnica y conocimiento científico, el 80-20 no se aplica. ¿Y qué ha pasado? Eso es fruto de un país que no había tenido la evolución que el país ha tenido hoy. Entonces, por eso, usted se encuentra que hoy hay muchos dominicanos con tecnificación, con conocimiento científico, que son trabajadores, y las empresas, está lo que hacen, están trabajadores de México, de Venezuela, de Colombia, de España, para reemplazar la mano de obra tecnificada nuestra. Entonces, como la capacidad sancionadora del ministerio es una capacidad sancionadora limitada, el riesgo de violar la ley es tal que no disuade al empresario y prefieren violar. Por eso, por ejemplo, nosotros vimos el caso de una cementera que se montó en el país, por San Gritova, y se montó con trabajadores chinos, chinos, orientales. Cuando fuimos a los tribunales a reclamar por ese tema, ¿verdad?, de que los soldadores dominicanos, los insuladores, los tuberos, los electricistas nuestros no trabajaron ahí. La empresa en San Gritova, el tribunal de San Gritova, ¿usted sabe a cuánto fue condenada, Mónica? A un millón de pesos, a un millón de pesos, que no significó nada y que la empresa, ¿verdad?, por eso no se preocupó, porque usted tiene que dar una capacidad sancionadora que permita que lo que los dominicanos no pueden hacer en otro sitio, ¿verdad?, no vengan a otro a hacerlo aquí, porque a ningún dominicano se le va a ocurrir irse a Panamá, a Venezuela, a Colombia, a México, a desplazar la mano de obra nativa. Pero yo incluso pensaba que no había ninguna sanción, porque aquí los restaurantes, las construcciones, todo está lleno de extranjeros. Cada rato, algo que someter, cerrará prácticamente 10 empresas chinas, ¿por qué? Porque los chinos hacen lo siguiente, el patrón es chino y el contratante es haitiano. Pero entonces, ¿esta reforma incluye realmente que esto se va a mantener? A ver, claro, el aterrizaje y darle capacidad sancionadora al ministerio para que pueda hacer eso y se disuada con multa efectiva a los que hacen ese tipo de acción. Por ejemplo, sector construcción, que tenemos un 80-20 pero al revés, ¿eso entonces va a ser sancionado? Claro que sí, sancionado, exactamente sancionado, exceptuando, ¿verdad?, los elementos, los espacios donde, bueno, el dominicano haya abandonado, por ejemplo, ese proceso. Porque así yo que sí, el azucarero nunca ha tenido en el corte de la caña, ¿verdad?, una mano de obra mayoritariamente dominicana. ¿Y por qué entonces algunas personas dicen que está beneficiando? José, te voy a dar la palabra ahora porque Pepe se va a ir. ¿Por qué algunas personas dicen que el código está beneficiando la mano de obra haitiana? Dicen así, yo pienso que es un sector, una visión de un nacionalismo exacerbado, muchas veces lleno en algunas ocasiones de fanatismo también, de fanatismo también. Hay que entender, ¿verdad?, hay que entender que nosotros tenemos también dominicanos, ¿verdad?, que van a otros países, ¿verdad que sí? Y hay que decirlo, los dominicanos hay trabajo, que por ejemplo, en la construcción, los dominicanos en muchos países son líderes, en Puerto Rico son líderes en la construcción. Ahora, ellos entienden que en Puerto Rico reciben una condición de pago mayor, que en su país no la tienen, y Puerto Rico trabaja en la construcción, aunque en dominicana haya área de la construcción, haya área de la construcción que los dominicanos no la asumen. Pero entonces tú te estás contradiciendo, porque estás diciendo que entonces en la construcción van a decir que ya los dominicanos no quieran hacerse trabajo, por ejemplo, de albañilería. Hay lugares. ¿Y si se va a dejar la mano de obra haitiana? Hay mano de obra de cargar bro, de cosas así, etcétera, etcétera. Que dominicanos no la quieran hacer en una construcción, ¿entiendes? Entonces, en esa sí se va a permitir. No la quieran hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué queda? Permitir, la verdad. Usted analiza el trabajo doméstico, a lo mejor esto es la doméstica, ¿y usted se encuentra con qué hoy? Usted no se encuentra con cantidad doméstica haitiana, ¿entiendes? ¿Y por qué? Porque la mujer dominicana considera que el trabajo doméstico es un trabajo no apreciado, que no protege, que no da garantía, que se paga mal. Y entonces, ¿esa dominicana qué prefiere mejor? Bueno, buscar cualquier otra cosa que hacer y no emplearse en una casa de familia, como dicen. ¿Usted entiende lo que es? Entonces, por eso, ¿quién aparece para sustituirla? La haitiana, como la dominicana en España, aparece para sustituir a la española, que dejan hace 500 mil años, ¿verdad? De trabajar en casa de familia, de hacer trabajo doméstico. Antes lo hacían, pero hoy. Usted me encontró una española que se faz a fregar y a planchar y a lavar en una casa. Pepe, antes de ahí, en estos dos minutos que te quedan a ti, después seguimos con José Gómez Cerda. Exacto. Quiero preguntarte un poco sobre las variaciones en cuanto a la seguridad, en cuanto a la seguridad social, en cuanto a seguro médico. ¿Qué hay de variación en esto? No, porque esa otra reforma, que es la 8701. Esa no lo incluye. Que es la que sigue después de esta, ¿verdad? Esta reforma. Ahora vamos a la reforma de la 8701, que también es una ley compleja, dificultosa, ¿verdad? Pero que también hay que entrarle, hay que reformarla, ¿verdad? O sea, que los servicios de salud todavía eso no está contemplado. No, no, no. Eso viene en la reforma al sistema de seguridad social, que es la ley 8701. Es sumamente importante. Así es, muy importante. Entonces, antes de irte, a tu juicio, ¿tres conquistas importantes de esta reforma laboral? Pero ese bala de santía fue lo primero, ¿eh? Nosotros mismos con esa misión, ¿eh? Ya se... Vamos ahí. Pero ¿se preservó o se va a negociar? Se preservó, se preservó, ¿eh? Ya, porque el presidente dijo claramente el lunes 26 en la semanal, voy a someter al Congreso los artículos consensuados. Lo que no se pudo consensuar quedará para otra reforma. De manera que, por ahora, la cesantía no está incluida en ese proceso que fue básicamente la misión fundamental que asumimos nosotros. No es el día de vacaciones, ni intentar una paternidad responsable con dos días. No es eso. Lo principal nuestro fue preservar el derecho consignado, ese derecho eventual, que se llama cesantía, que los trabajadores dominicanos no quieren por ningún caso, ni que se la reduzcan, ni que se la eliminen. Eso fue lo principal para nosotros esa reforma. ¿En cuanto a los trabajadores del Estado, se les va a darse... Es que el trabajador del Estado no está incluido en esa reforma. No está incluido. Porque él se rige por la ley de servicio público y carrera administrativa, es por ahí que se rige, no por el código laboral, exceptuando las empresas del área financiera o las empresas que, como la refinería dominicana de petróleo, Corazán, etcétera, etcétera, son empresas de carácter productivo, de carácter pecuniario. Pero los ministerios, por ejemplo, se rigen por la ley de servicio público. Pues muy bien. No por el código. No por el código. Gracias a Pepe Abreu. Vamos a despedirlo y seguimos. Vámonos a la pausa y seguimos con José Gómez Sierra. Gracias, Mónica. Gracias a ti, Pepe.